Giovanotti llega a usted con el patrocinio de J4Infinity.com Hola que tal amigos yo soy Jovis Yo soy Luchi Y somos Luchi y Jovis en Tropicana Chiste, contados en dúo ya dos Chiste, desde siempre contados como nunca Ok, así que bonito, rico, sabroso Que imagina que estaba un señor, un señor no, muchos señores Muchos señores, en lo que llaman la fila para la moderna ya, oye mi hijo Están haciendo el que la fila para moderna y pedales Oye una fila, usted haga de cuenta, una fila como, como, no, larga, larga Le da tres vueltas al centro comercial, oye Si, y un viejito ahí estaba pasando entre los de la fila Ay, ya como de noventa añitos con un bordón, le estaba robando aire a este planeta Y el viejito ahí con el caminador caminaba y avanzaba dos pasitos Caminaba y avanzaba dos pasitos Y comenzaron a gritarle, no se cuele, el colinche No se cuele viejo hijo de madre, podrá estar ahí cojo, no se cuele, no lo se colar Y lo devolvieron para el final de la fila Y otra vez el viejito Y la gente como decía No se cuele, no se cuele, todos madrugamos aquí Claro A robar el gobierno Ya cuando iba el viejito ya llegando a toda la punta de la fila de RR A toda la punta de RR, no, a toda la punta ya iba a llegar allí a la punta de la fila Y lo va cogiendo un man así grandote y lo devolvió Saca tan blue Que no te cuele, que va a pasar al fondo Sáquelo, sáquelo Lo voy a devolver al principio Y se devolvió otra vez tres cuadras allá atrás Oye viejito, porque tal vez necesita la baña Cuando lleva más adelante el viejito, otra vez devolvieron al viejito ¡Sáquelo! ¡José Colinche! ¡La madre suya, Colinche, de la casa es un mamá! Y el viejito se paró enérgicamente Cogió ahí donde él, donde se iba apoyando Los miró a todos y les dijo Ahora no les abro la nevera donde tengo la moderna Amigos, nosotros fuimos Luchis y Jovis en Tropical Próximamente gira nacional Y ese man de Daniel Arenas con lo guapo que es ¡Ay papi! Es que hay que reconocer A él le parece guapo El que es guapo es guapo Yo cuando me miro al espejo yo reconozco que yo soy guapo Y una vez, hermano, ya me lo encontré en un aeropuerto ¿Sí? Y le pisé un callo a Daniel Arenas ¡No, Jovano! Le tiró todo ahí Pisé un callo y yo nunca había visto un santandereano emberraca Bueno, sí lo he visto Pero nunca había visto un santandereano tan emberraco Y empezó a echar madres ese man todo bonito Y empezó, mire a Gran Brinca La mamá de la Gran Brinca ¡Ay! Allá setenta triple y la madre ¡Ay! Mexicana y colombiana Setentas gogo Usted no, mire que la pisa La grandísima de la Gran Brinca A su madre Oiga Oye ¿Me puedes repetir? Es que me perdí en tu mirada ¡No, amanecí! Me lo sé con ladrones J4infinity.com